El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, consideró que el presidente de la República, Luis Abinader, debió destituir a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación hace años. Marte, quien es, independiente, tras desligarse de la fuerza del pueblo, dijo estar a favor de la destitución de Fulcar como ministro, pero consideró que aún faltan más funcionarios por ser removidos. Era hora que tenían que llevarse el ministro de Educación, hacía año que debió haberselo llevado. Yo siempre he entendido que el daño que se le ocasionó al partido fue demasiado grande y a los compañeros, expresó el legislador. Mírame aquí, mírame aquí, senador. Yo primero, saben que yo soy muy coherente. No era hora que tenían que llevarse al ministro de Educación, hacía años que debían haberse lo llevado. Yo siempre he entendido que el daño que se le ocasionó al partido fue demasiado grande a los compañeros. Entonces, yo creo que las medidas que está tomando el presidente son las medidas correctas, correctísimas. Y, como yo he dicho varias veces en el Senado, que había que mover la mata y que hay, pero que no son esos, hay que quitar más todavía. Hay que quitar más. ¿Cómo cuáles? No. Él sabe. El presidente sabe. Pero nosotros lo sabemos. No, pero el presidente sí lo sabe. A su juicio como no. El presidente lo sabe. Sector, diga los sectores. No, no, el presidente lo sabe. Además, el presidente dijo, antes de ganar las elecciones que los funcionarios iban por un año, y ya tienen dos, iban por un año, porque hay que mover la tómbola. O sea, el PRM pasa hambre y el PRM quiere entrar al tren gubernamental también. ¿Usted cree que deben de tomarse en cuenta los que han tenido escándalos en algunas instituciones, aumento de salario y cosas así? Todo eso deben de tomarse en cuenta, porque es que aquí nadie está poniendo sin ver la ley. Nadie absolutamente. Eso de estar aumentando los salarios pese a una crisis que hay como esta, esto no está bueno, no va por buen camino. La designación de Hugo en el intran. Usted como transportista, ¿cómo lo va a hacer? Mira, lo primero que yo quiero decirte, Rafael Aria, no porque es una persona que viene del sector de transporte, hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo. Yo espero que el presidente haya tomado la medida correcta. Hugo no es un mal muchacho, Hugo es un muchacho que se maneja bien entre el sector de transporte también. Entonces yo creo que el transporte va a seguir conducido. ¿Pero tiene experiencia para ese sector? ¿Para enfrentar lo que tiene que hacer? Bueno, pero estamos nosotros, que le vamos a ayudar. Eso es así. Gracias. Sobre al accionar del presidente, Luis Abinader, el senador calificó de correctísimas sus decisiones e indicó que desde el Senado siempre ha denunciado a funcionarios. Yo he dicho siempre en el Senado que hay que mover la mata, no es solo que hay que quitar, hay que quitar más. El presidente sabe, el presidente lo sabe. Además, el presidente dijo antes de ganar las elecciones que los funcionarios iban por un año y ya tienen dos porque hay que mover la tómbola, afirmó. Roberto Fulcar fue destituido la noche del miércoles a través del decreto 414 a 22 y nombrado bajo el mismo mandato como ministro de Estado sin cartera. Gracias. 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 Gracias.